La Superliga de Florentino llegará en 2025. Adiós al Inter de Milán y 4.000 millones en ingresos. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sigue adelante con el ambicioso proyecto de la Superliga, que ya tiene fecha de lanzamiento, septiembre de 2025. Esta competición, que promete revolucionar el fútbol europeo, no contará con el Inter de Milán, pero sí se espera que genere unos impresionantes 4.000 millones de euros en ingresos. A pesar de la controversia y los desafíos legales que han rodeado al proyecto, parece que la Superliga está más cerca que nunca de convertirse en realidad. Una respuesta a la nueva Champions League. El anuncio llega en un momento en que la nueva Champions League enfrenta críticas, especialmente de los propios jugadores, quienes amenazan con ir a la huelga debido al calendario excesivamente cargado. Además, la reforma de la Champions ha sido calificada de injusta por muchos, ya que algunos equipos no podrán jugar en ambos estadios en la fase de grupos, una decisión que ha generado malestar entre los clubes y aficionados. Florentino Pérez parece dispuesto a aprovechar este descontento para impulsar la Superliga como una alternativa más atractiva y lucrativa. Según la cadena SER, la Superliga está en la fase final de su planificación. La idea es que la competición comience en septiembre de 2025, lo que implicaría un cambio drástico en el panorama del fútbol europeo. A diferencia de los rumores iniciales, que sugerían que el proyecto había perdido fuerza, la mayoría de los clubes fundadores siguen comprometidos con la iniciativa. La única baja confirmada es la del Inter de Milán, mientras que el resto de los equipos fundadores mantienen su apoyo, atraídos por la promesa de un modelo de negocio más lucrativo. 4.000 millones de ingresos y transmisiones gratuitas. Uno de los aspectos más llamativos de la Superliga es la cifra de ingresos que promete generar. Se estima que el torneo podría generar alrededor de 4.000 millones de euros, un monto que supera con creces los ingresos de la actual Champions League. Este atractivo económico ha sido uno de los principales factores que ha mantenido a los clubes fundadores en el proyecto, a pesar de la presión y las críticas recibidas. Además, los organizadores de la Superliga están trabajando en una plataforma que permitirá emitir los partidos de forma gratuita. El modelo propuesto contempla la opción de ver los partidos sin coste alguno, aunque con anuncios. Para aquellos que prefieran una experiencia sin interrupciones publicitarias, habrá una opción de pago. Esta estrategia busca acercar la competición al público, ofreciendo una alternativa a las actuales plataformas de retransmisión de eventos deportivos, que a menudo requieren costosas suscripciones. El futuro del fútbol europeo en juego. La posible llegada de la Superliga en 2025 representa un punto de inflexión para el fútbol europeo. Florentino Pérez y los clubes fundadores defienden la creación de esta competición como una forma de garantizar la sostenibilidad económica de los grandes clubes, ofreciendo un espectáculo más atractivo para los aficionados y generando mayores ingresos. Sin embargo, el proyecto sigue siendo objeto de un intenso debate, con la UEFA y varias ligas nacionales oponiéndose firmemente a su implementación. Los próximos meses serán cruciales para definir el futuro del fútbol europeo. La Superliga podría cambiar radicalmente el mapa competitivo, creando una liga de élite con los mejores equipos del continente. Sin embargo, la resistencia de los organismos tradicionales y de algunos sectores de la afición plantea una serie de interrogantes sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de este proyecto. Mientras tanto, Florentino Pérez continúa trabajando en su visión para la Superliga, una competición que promete revolucionar el deporte rey y que de cumplirse los plazos anunciados podría convertirse en la realidad del fútbol europeo a partir de la temporada 2025-2026. Radio Monte Carlo anuncia el posible fichaje de un crack de la Ligue 1 por el Real Madrid. El mercado de fichajes no da tregua y esta vez las miradas se centran en la Ligue 1 francesa. Según Radio Monte Carlo, el Real Madrid estaría siguiendo de cerca a un nuevo talento emergente del fútbol francés, apuntando a reforzar su plantilla con otra estrella proveniente de la Galia. Aunque Kylian Mbappé ha sido la principal atracción mediática en los últimos años, parece que no será la única incorporación desde el país vecino para el conjunto blanco. Edon Segrova, el nombre que resuena en Madrid. El nombre que ha sorprendido a muchos en el ecosistema madridista es el de Edon Segrova, extremo del Lee y una de las jóvenes promesas de la Ligue 1. Daniel Riolo y RMC Sport han instalado sus corresponsales en Madrid para seguir de cerca cualquier movimiento relacionado con este jugador, quien según sus informaciones se ve a sí mismo como parte del equipo merengue. Riolo lo ha descrito con un toque provocador. En su cabeza se ve llegando a Real, mirando a Vinicius y diciendo, Vinny, eres amable, por favor vete, te quedas atrás con los niños, me das tu lugar. Estas declaraciones reflejan la confianza y ambición que Segrova tiene en su futuro. Un extremo rompedor para el Real Madrid, Edon Segrova, de 25 años, ha sido una de las revelaciones de la Ligue 1 en la última temporada. El extremo kosovar ha destacado en el Lille, donde ha comandado el ataque desde la banda derecha, mostrando un perfil rompedor que ha captado la atención de varios clubes europeos. Su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para desequilibrar partidos lo convierten en un jugador que podría encajar perfectamente en el esquema ofensivo del Real Madrid. El interés por Segrova se intensifica al considerar su situación contractual y su valor de mercado. Con un contrato vigente hasta 2026, su cotización ronda a los 25 millones de euros, según portales como Transfermarkt. Esto lo sitúa como una opción interesante y económicamente accesible para el Madrid, que siempre busca talento joven y prometedor para fortalecer su proyecto deportivo a largo plazo. Un refuerzo estratégico de cara al futuro. Aunque la llegada de Segrova al Real Madrid es por ahora un rumor, las palabras de Daniel Riolo y RMC Sport sugieren que existe un interés real por parte del club merengue. La política de fichajes del Madrid basada en incorporar jugadores con proyección y talento encaja con el perfil de Segrova. El club blanco podría estar buscando asegurar su futuro en las bandas, especialmente ante la posible salida de jugadores o la necesidad de dar descanso a sus estrellas. La proyección de Segrova y su estilo de juego ofrecen una opción refrescante para el ataque madridista. Su capacidad para desbordar y su olfato goleador podrían darle al equipo esa chispa adicional en partidos donde el desequilibrio individual resulta clave. Si bien Kylian Mbappé sigue siendo un objetivo a largo plazo, la llegada de jugadores como Segrova demuestra que el Madrid no se conforma y sigue buscando mejorar su plantilla en todas las líneas. Un posible movimiento en el próximo mercado Según las informaciones de Radio Monte Carlo, el fichaje de Segrova podría materializarse en los próximos diez meses, en una operación que supondría una salida del jugador del Ligue. Con la Ligue 1 como una cantera inagotable de talento, el Real Madrid podría volver a pescar en tierras francesas para asegurarse un refuerzo de calidad a un precio relativamente asequible. Los próximos meses serán decisivos para ver si estas informaciones se concretan y Segrova da el salto a uno de los clubes más grandes de Europa. Por ahora, el nombre del extremo kosovar comienza a sonar con fuerza en los pasillos del Santiago Bernabéu, prometiendo ser una de las novelas del próximo mercado de fichajes.